...el cartel de la cuarta feria del aceite de Setenil de las Bodegas. Agradecer la presencia del alcalde, de Rafael Vargas y de la concejala. Y no tengo mucho más que decir porque creo que ya la feria habla por sí sola. Setenil de las Bodegas es un referente a nivel provincial, no solo en turismo, sino también en agricultura y en la industria agroalimentaria en concreto, ya que estamos hablando de que es uno de los principales productores de aceite o de oliva de montaña, con una denominación de origen protegida. Ponen en manifiesto el uso de las técnicas sostenibles medioambientalmente y creo que es la vía por la que tenemos que optar desde las administraciones públicas para proteger al sector, a los sectores económicos que favorecen el crecimiento de la provincia y sobre todo porque afianzan población al territorio. Y en este sentido creo que Setenil es un municipio que está promoviendo el turismo de forma desestacionalizada a través de su economía y en concreto desde la agricultura, tanto con productos como el aceite, los espárragos y entre otros. Y en cuanto a la oferta de actividades y demás que se van a llevar a cabo en el próximo fin de semana, que estamos hablando del 16 de noviembre, pues ya el alcalde dará más detalles de cuáles son las actividades. Decir también que esto es un encuentro no solo para profesionales del sector, sino también para visitantes de los pueblos vecinos y de toda Andalucía, porque estamos hablando de que somos un referente, que el sector agrícola y en concreto el del aceite cuenta con un 30% de la economía de Andalucía y que desde esta diputación, pues como no podía ser de otra manera, pues favorecemos la visibilidad y la apuesta por ellos a través de la financiación de este tipo de ferias, en concreto con 20.000 euros de aportación. Pues sí, es la cuarta fiesta. Este año, pues os cuento una pequeña anécdota. Estábamos, la verdad, un poquito aburridos con el tema de la coyuntura del aceite de oliva. La verdad que hay nubarrones en el horizonte, como todos sabemos, los aranceles que ha puesto el gobierno de Trán al aceite de oliva y en general a todos los productos del ámbito mediterráneo, español, andaluz, más que nada nos afecta, nos afecta al vino, nos afecta a la chacina, a los quesos y por supuesto está afectando y va a afectar al aceite de oliva. Entonces, hablando, estábamos hablando con la gente de la cooperativa El Agro de Setenil y dijimos que, bueno, que sí, que es verdad que puede haber nubarrón y que tenemos problemas y que hay que defender los productos de los agricultores y todo esto, pero yo creo que es el momento. No solamente hay que trabajar cuando están las cosas bien, sino también cuando están las cosas bien un poquito más complicadas. Entonces, creímos que era el momento y tomándonos allí, hablando sobre el futuro del sector y esto, pues nos dimos cuenta de que es el momento de, oye, de dar un pasito adelante, es decir, ahora es cuando es el momento de hacer ferias de este tipo y quizás en un tono más reivindicativo, ¿no? Sí, es verdad que hay nubarrones, pero también tenemos uno de los mejores productos que hay en el mundo. El aceite de oliva virgen extra es una maravilla a todos los niveles, una maravilla a nivel biosaludable, a nivel gastronómico, por supuesto, pero también a nivel medioambiental y a nivel sociocultural, ¿no? Entonces, pues se trata de eso, de defender lo que tenemos, defender un modo de vida y defender un sistema sostenible de ganarse la vida, de anclar la población al territorio, de vender quizás la calidad, la calidad que estamos produciendo y exportarla al mundo. Es el momento de hacer una fiesta más reivindicativa, si cabe. Por eso, este año hemos decidido hacerla justo en el corazón, en el corazón de lo que es el aceite sostenileño, que es la cooperativa El Agro. La cooperativa El Agro es una institución en nuestro pueblo. Está desde 1953, Virginia, no me equivoco, o 56, trabajando y dando riqueza a Sostenible de la Bodega. Están prácticamente todos los agricultores del pueblo y de muchos pueblos vecinos están allí asociados, son cooperativistas, y es una institución sin la cual sería imposible de entender Setenil. Hemos creído que era el momento de hacerla allí en la cooperativa, de hacerla allí con los socios, de abrir las puertas, de que vieran las instalaciones tan modernas que tenemos y de ver el lugar donde se hace el verdadero sumo de aceitunas, el sumo de aceitunas de Setenil de la Bodega. No lo digo yo, no es que sea el alcalde, que lo podría decir perfectamente, soy consumidor e incluso si me ponen hasta productor de aceite de oliva a pequeña escala, pero lo dicen los análisis que le hacen a los aceites Setenileños y están siempre en el primer nivel a nivel de parámetros biosaludables y, por supuesto, de sabor. Como digo, no lo digo yo, sale así reflejado en todos los premios que recibe y en todas las catas que se hacen. Tenemos un producto, como digo, de auténtica calidad y yo creo que eso tenemos que decirlo. No podemos seguir por más tiempo, bueno, pues, trabajando y no siendo capaces de sacar nuestros productos al mundo, de decirle al mundo lo que tenemos. Entonces, pues, estas ferias son muy importantes. Yo, por eso, pues, doy las gracias a la apuesta que hace la Diputación de Cádiz en su Departamento de Medio Ambiente por esta fiesta. Entrando en materia, pues, hemos concentrado lo que es el grueso de la feria en un día, que es el sábado, el sábado 16 de noviembre. Se trata de, bueno, de… empezamos como se suele empezar en todo este tipo de fiestas, con desayunos molineros, como se les llama, bueno, que es muy sencillo, que es lo típico, nuestros molletes, nuestro pan con aceite de oliva y, bueno, lo que venga bien, cafelitos y lo que venga bien. Seguimos después que la presentación, la presentación institucional, que es a las 12 del mediodía, en la que, bueno, pues, hablaremos de todas estas cuestiones de las que estamos hablando, de la defensa del sector y la defensa de nuestro aceite de oliva, tanto en Setenil como en la Sierra de Cádiz, como en el resto de Andalucía. Y después, pues, entraremos en lo que es, bueno, una serie de ponencias técnicas y lo que es el aspecto lúdico que siempre tienen aparejado estas fiestas, que son, pues, evidentemente, gastronomía y fiestas y convivencia con la gente del pueblo, con los agricultores, con los productores y, en definitiva, con todas aquellas personas que quieran venir a visitarnos porque se trata de eso, de abrir las puertas de una cooperativa, que vean el lugar donde se genera el aceite de oro virgen extra de Setenil y para eso hacemos la fiesta allí en la cooperativa Lagro, para que todo el mundo venga a conocernos. Así, pues, bueno, yo invito a todos los gaditanos, a todos los andaluces, a todos los españoles, a todo el que quiera venir a visitarnos, que venga a Setenil, a venga a su cooperativa Lagro y que venga a conocer una verdadera forma de vida, que es el sitio donde se produce nuestro aceite y, como digo, una forma de vida que han tenido nuestros antepasados y que, gracias a Dios, todavía seguimos teniendo en Setenil de las Bodegas y en otros muchos pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz.